Cerca de 18 millones de dólares son los que ha solicitado el Tribunal Supremo Electoral como presupuesto de 2018 con el fin de comenzar a preparar las elecciones presidenciales de 2019. Según los magistrados, la propuesta ya fue enviada para ser estudiada en el Ministerio de Hacienda para su posterior aprobación en la Asamblea Legislativa. Necesitamos contar con arrendamientos de inmuebles para poder establecer lo que es la DOE, también los organismos electorales temporales, empezar a capacitar, hacer instructivos, tema de transmisión de resultados, también verificarlo. Pues hay una serie de actividades que siempre el año antes de la elección se realizan. Ya para el año electoral, ¿qué es lo que nos queda? Fuertemente el pago a lo que son los miembros de mesa, a los vigilantes y todos esos detalles. El magistrado Miguel Ángel Cardoza también aclaró la situación del Partido Cambio Democrático de cara a las próximas elecciones presidenciales. Lo que el tribunal hizo fue inaplicar disposiciones de la ley secundaria para poder entrar a aplicar directamente la Constitución. Eso se fue consulta a la sala y la sala dirá si se hizo de manera correcta o no y establecerá los efectos necesarios. Un magistrado ha anunciado que este día viernes iban a discutir el tema. Desde luego, como tribunal, estamos a la expectativa porque ya este partido, tanto el Partido Socialdemócrata como el Partido Cambio Democrático, al no tener ninguna resolución en el tribunal antes de las elecciones del 4 de marzo, participaron el 4 de marzo. Y ahora hay partidos políticos que incluso tienen ya hasta diputados. Habrá que ver qué dice la sala en ese sentido. Los representantes del tribunal brindaron las declaraciones en el marco del Seminario Internacional y Evaluación de las Elecciones 2018, en el que participaron expertos internacionales de España, Panamá y Uruguay.